El equipo le veo bien, consciente de que es un partido importante para nosotros en la Liga Endesas. Seguimos dependiendo de nosotros mismos para buscar ese primer puesto, algo que el equipo ha llevado muy bien durante toda la temporada. Se nos han escapado partidos, pero bueno, ahora llegamos a una situación en que tenemos un gran rival enfrente, que es el líder de la Liga Regular a día de hoy. Y bueno, una oportunidad en casa, en el Palacio, seguro que con un gran ambiente y bueno, contra un equipo al que respetamos mucho, pero tiene muchísima calidad. La verdad que bueno, lo estamos viendo muy bien, con ganas de que empiece. En lo personal y creo que también el equipo también, somos un equipo muy competitivo, que queremos dar vuelta a la página lo que pasó contra Bascón en el último partido, así que nada, un lindo desafío contra el Barça. Jugar intenso, tener el control del partido en todos los aspectos, tanto en las emociones, en los ritmos del juego, en los rebotes, cosas que ellos también se hacen grandes y agarran confianza, así que bueno, el que tenga controlado esos distintos factores del juego, creo que tiene muchas chances de hacer el partido.